Grupo, Grupo Maravilla ¿Y dónde está ese grito mexicano? ¿Y dónde está el grito de la mujer? ¡Y arriba los ojos! Grupo, Grupo Maravilla ¿Y qué estamos haciendo, señorita Martín? Estamos cumpliendo el mundo ¡Oye, Robby! ¿Esto se baila brincando y jalando? ¡Jalando brincando! ¡Bravo Maravilla! ¡En mi coche! Música Muñoz Música Oye, mi pobre, oye Oye, mi pobre, oye Revilla Record, la marca de los éxitos